... Cogemos nuestras cámaras y nuestros micrófonos... ...y nos vamos a la calle a preguntar... ...nos interesa conocer la opinión de la ciudadanía... ...temas de ámbito local, regional, nacional... ...del mundo de la cultura y del deporte... ...la intención es saber lo que Cádiz opina. Ola de incendios en España, a las altas temperaturas... ...se sube la crisis del cambio climático... ...y también la denuncia de muchas entidades... ...por la falta de pastoreo, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué soluciones se pueden dar? Que creo que ahora ha sido el debate de la nación... ...y creo que por eso estamos todos temados, más o menos... ...o sea, una posición sobre los incendios, pues son muy chungos... ...cambio climático, no cambio climático... ...hay mucho negocio al respecto... ...pero obviamente el clima está cambiando... ...¿se puede hacer algo? ...no lo sé, o sea, las dinámicas climáticas son inesorables... ...la intervención del hombre, es obvio... ...y, en fin, es todo bastante complejo, ¿no? Pero también la pregunta ha sido un poco compleja... ...ha abarcado muchas cosas a la vez. Bueno, yo pienso en lo de los pastores... ...eso es muy importante, ¿eh? ...porque, claro, si no se van reciclando los montes... ...esto llega a los incendios... ...yo no creo que haya gente tan malintencionada... ...que empiece a quemar los montes, ¿no? ...es porque definitivamente... ...que queme un monte, está quemando algo suyo. ¿Y piensa que es normal toda la ola de incendios que está habiendo... ...o puede tener algo que ver también el cambio climático... ...las temperaturas, aparte del no cuidado de los bosques? Todo tiene algo que ver, ¿no? El cambio climático también, por supuesto... ...eh, estamos en unos... ...nos estamos también asustando con estos calores tan grandes... ...y yo recuerdo calores más grandes que estos... ...concretamente cuando se inauguró el primer estadio Carranza... ...que era un estadio de una planta baja azul... ...eh, cuando en Bahía Blanca nada más que había tres chalés... ...y el estadio, no había más nada. ¿Y qué hacer con estos incendios? ¿Cómo solucionar la cuestión? Ah, yo no soy técnico en eso... ...yo, si fuera técnico, te podría decir que hay que hacer... ...yo hablo de lo que sé o de lo que he vivido. Aparte de la ola de calor y todo eso... ...pero yo también me inclino que... ...también hay algo provocado también... ...que los incendios no es solamente por la ola de calor... ...sino que hay mucha gente... ...que no mira por el clima... ...porque aparte que tiran muchas colillas... ...van conduciendo y eso provoca incendios... ...aparte que también hay muchas personas... ...que también son provocadas... ...porque yo creo que hay muchos intereses... ...muchos intereses también que se quemen las tierras y todo... ...hay mucha política también. Y de las razones de que a lo mejor los pastores y los animales... ...no están limpiando los bosques... ...que se ha perdido del cambio climático. Pues la verdad que eso no sé exactamente por qué no... ...no dejan ahora que los animales se coman el pastoreo y eso... ...porque eso siempre es muy bueno... ...porque ayer estaban precisamente hablando de las ovejas... ...que las ovejas es una de los mejores que hay para comer ese pasto ese... ...para que no haga incendios... ...no sé por qué ahora no salen a pastorar los animales... ...no sé a qué es debido eso... ...la verdad no sé exactamente por lo que será. Yo creo que sobre todo hay mucho descuido por parte del Estado... ...y de las autonómicas en cuanto al cuidado de los bosques... ...y de las zonas naturales que tenemos... ...y aparte creo que también puede haber, por supuesto el cambio climático... ...pero sobre todo eso que no se está cuidando... ...no se está haciendo por mantener los cortafuegos... ...no hay gente trabajando... ...creo que sobre todo el poco cuidado que estamos teniendo con nuestras zonas. ¿Qué soluciones entonces? Bueno, pues quizás más revisión, más trabajo, más... ...lo que tú dices, ese pastoreo... ...que de verdad haya esos animales que tienen que hacer su labor... ...que haya gente que esté preocupada por esos bosques... ...que hagan una limpieza... ...y yo creo que también un poco de falta de civismo de las personas... ...que muchas veces vamos a los sitios, ocurre en la playa... ...pues la gente que sale de acampada y demás también... ...seguramente no tengan toda la precaución que se deba tener... ...a la hora de recoger toda la porquería que soltamos. Pues hoy precisamente en el programa de Onda Acero... ...he estado escuchando al presidente de la comunidad extremeña... ...y precisamente hablaba un poco de eso que me has comentado... ...de que hay que hacer labores de limpieza en invierno... ...y no solo preocuparnos... ...que obviamente también hay que hacerlo... ...en verano de que hay también gente... ...yo no sé cómo llamarlas... ...porque realmente este tipo de piroma no son... ...no tienen explicación... ...para mí no tienen ningún tipo de sentido... ...son auténticos delincuentes... ...así que, ¿cambio climático? ...bueno, esto es la controversia... ...la verdad no sabe uno qué creer... ...y con respecto al resto es que vivimos en una zona... ...donde periódicamente las temperaturas se vuelven insoportables... ...o sea, eso no ayuda obviamente en nada... ...a este tipo de incendios. Y bueno, pues lo que yo estoy de acuerdo con el presidente... ...de la comunidad extremeña... ...que evidentemente hay que seguir avanzando... ...en las medidas de prevención no solo en verano... ...sino también en invierno. Nos encontramos en verano... ...y puede que nuestros hábitos alimenticios cambien... ...¿eres tú de esas personas que modifica la comida... ...en esta época del año? ¿Cuál es tu dieta de verano? Vamos a ver, yo de la alimentación abuso todo el año... ...con diversos tipos de cosas... ...y es que, bueno, abusa... ...obviamente se cambia, se cambia... ...ahora me tomo alimentos más fríos... ...más, por ejemplo... ...la semana pasada estuve comiendo yo una cremita de melón... ...bueno, me tomo un puchero... ...y ahora voy para casa y tengo una ensaladilla... ...y ensalada de garbanzos... ...en invierno lo que tengo son los garbanzos con pringas... ...claro que se cambia, vamos... ...pero... ...de hecho yo no entiendo a la gente que se va a la playa... ...o se iba a la playa con el menudo... ...eso me parece horroroso... ...pero bueno, son gustos y son historias... ...yo respeto a todo el mundo lo que... ...lo que quiera hacer con su vida, con su alimentación... ...y nada, lo que se aconseja es que... ...con un poquito de cabeza... ...bueno, la alimentación en verano es igual que la de invierno... ...eh... ...el que tiene ganas de comer, come... ...y el que no tiene ganas de comer, no come... ...pero vamos... ...esto del rollo de que no comas... ...esto que te hace daño, que no comas lo otro... ...que también que te va a hacer daño... ...que esto y lo otro... ...todas que no comemos nada y hacemos lo que quiere el otro... ...no lo que tú quieres... ...¿entiendes?... ...yo como soy de poco comer... ...yo como como un pájaro... ...yo no sé ni cómo me alimento... ...vamos, de verdad que no lo sé... ...ni cómo me alimento... ...cuídate de esto... ...yo fumo tres paquetes de tabaco diario... ...eh... ...y yo de comer como como un pájaro... ...y me tomo un kilo de pistolines toda la semana... ...cuatro kilos al mes... ...yo no tengo azúcar... ...y yo no tengo colesterol... ...yo no tengo de nada... ...y tengo 81 años... ...yo la verdad que como muy sano... ...porque a mí me gusta comer muy sano... ...no solamente en verano... ...sino en el invierno... ...yo solamente me encanta de comer... ...el gazpacho, el salmorejo... ...el picadillo, la ensalada de lechuga... ...todos los frescitos... ...lo que se me apetece a mí nada más... ...y aparte que como sano... ...en invierno, no te comas igual todo de esto... ...pero como muy sano... ...la verdad que no me gusta comer mucho en la calle... ...hombre, de vez en cuando voy a la calle a comer... ...y eso porque también te gusta... ...pero vamos, prefiero comer mejor en casa... ...comida más sana... ...yo como mucho en la calle ahora en verano... ...pero sí que es verdad que cambias, ¿no?... ...es cosas más fresquitas, gazpacho todo el tiempo, ¿no?... ...pero sí, comes menos en tu casa, ¿no?... ...comes menos cantidad... ...porque es verdad que con este calor... ...bueno, con la ola de calor que hemos tenido, menos... ...pero yo creo que también el calor... ...eso te invita a salir a la calle, ¿no?... ...a comer, a beber, estar en compañía... ...y todo lo social, al final siempre... ...conlleva comida y bebida... ...bueno, pues en ese tema sí que soy... ...bueno, en el anterior también... ...en el presente, soy muy sensible... ...porque soy enfermero... ...y me dedico a educar sobre este asunto... ...y obviamente la dieta en verano... ...no puede ser la misma que en invierno... ...en principio, primero por el gasto calórico... ...por el aporte hídrico... ...y evidentemente hay que aumentar... ...hay que aumentar las frutas, las verduras... ...en la dieta... ...y que evidentemente todos los guisos... ...todos los platos sean un poco ligeros, más ligeros... ...cenar antes, no cenar tan tarde... ...y protegerse... ...a nivel de hidratación, por supuesto... ...las altas temperaturas... ...ahí yo veo gente realmente comiendo en la calle... ...como me estás preguntando... ...a ciertas horas en terraza... ...y me da hasta un poco de... ...porque son mayores... ...y muchos de ellos, quiero decir... ...son mayores, me da un poco de... ...quiero decirte que efectivamente... ...hay que aumentar verduras... ...frutas... ...y por supuesto la hidratación... ...que es absolutamente fundamental... ...y evitar ciertas horas del día... ...incluso para comer". Llega la época de las vacaciones... ...y todos los expertos recomiendan la desconexión... ...eres de esas personas que puedes hacerlo... ...dejas el móvil a un lado. Bueno, es que... ...yo es que no sirvo de ejemplo... ...yo soy autónomo... ...me encanta tanto lo que hago... ...que yo no desconexiono... ...pero es que... ...porque ¿para qué? Además yo me dedico a la relajación... ...yo lo que vendo es relajación... ...o sea es... ...no, no... ...no... ...decir... ...no, ahora lo que voy a hacer... ...es estresarme un poquito... ...hombre, no tiene sentido... Sí, bueno, yo... ...las vacaciones las llevo bien... ...porque yo... ...aunque yo no es con Cádiz... ...mi sangre es asturiana... ...entonces yo todos los veranos... ...voy a ver la tumba de mis padres... ...de mis hermanos Asturias... ...entonces yo las vacaciones las llevo muy bien... ...porque yo las hago más culturales... ...yo voy de aquí a Asturias... ...pues voy pasando por los sitios... ...y lo que me interesa... ...voy a León, voy a la Catedral de León... ...voy a Salamanca, voy a la Universidad... ...eh... ...voy a Alba de Toro... ...me voy a ver la tumba de Santa Teresa... ...o sea, cosas como estas... ...y el móvil, no sé si el móvil lo tiene muy esclavizado... ...o sin embargo... ...pasa de él en vacaciones... ...no, no, yo el móvil lo llevo siempre conmigo... ...faltarme el móvil como faltarme un brazo... ...¿me entiendes?... ...o sea, yo estoy con las nuevas tecnologías... ...yo la verdad ahora este año me ha cogido... ...de que estoy con el pie que me he operado... ...y la verdad no he salido mucho de viaje... ...aunque he salido de todas formas... ...dos fines de semana que me he ido a Madrid... ...a ver a mi hija a jugar... ...al fútbol y eso... ...pero yo normalmente... ...me suelo salir mucho de vacaciones... ...me gusta... ...y me gusta salir... ...ahora si no voy porque no puedo viajar... ...pero la calle y eso sí, sí suelo salir... ...y por aquí por la cercanía, por los pueblos y eso sí... ...¿consigue desconectar? ...hombre, la verdad que sí... ...eh, yo es que estudio y trabajo... ...entonces del estudio sí tengo desconexión... ...aunque también estoy haciendo cursos ahora para no perder... ...pero del trabajo difícil... ...no dos semanas, he estado una semana de vacaciones que ya he cogido... ...y sí que, por lo menos el grupo de Guasa del trabajo... ...sí que no lo miro, intento estar desconectada... ...pero a veces se hace difícil, ¿no?... ...es bastante complicado... ...cojo esas vacaciones de verdad de desconexión... ...y decir, vamos a parar hasta aquí... ...y retomamos cuenta cuando vuelva... ...a mí personalmente me cuesta... ...¿eres de las que te sale del grupo de Guasa del trabajo... ...y vuelves después, cuando te reincorporas?... ...sí, sí, siempre que la entidad lo permita, sí... ...creo que es necesario además, vamos... ...eh, no suelo coger vacaciones en verano... ...porque ya vivo en el paraíso, así que... ...si la gente trabaja 11 meses para venir a Cádiz... ...pues yo vivo 11 meses y luego uno me voy fuera de Cádiz... ...y la verdad es que, bueno... ...suelo dejar las vacaciones para las temperaturas más moderadas... ...y sí, a mi mujer y a mí nos gusta viajar bastante... ...mientras nos permita el dinero y el tiempo... ...pues intentamos hacer, desconectar... ...que es lo que se intenta en los viajes... ...a pesar de que algunas veces viene uno más cansado de lo que se fue... ...pero al menos ha desconectado... ...ha hecho otra cosa distinta a la monotonía del día a día. Los audios de Villarejo están en el debate político y social del país... ...grabaciones que siguen saliendo y que comprometen a políticos... ...periodistas y otros sectores de la sociedad... ...¿qué piensas de las cloacas del Estado? Uf, eso es algo muy delicado... ...porque sí que es verdad que hay veces que para cierto tipo de cosas... ...si vas con guantes blancos... ...vamos a ver, si quieres romper huevos tienes que manchar... ...o sea, si quieres hacer una tortilla tienes que romper huevos... ...y para cierto tipo de cosas... ...me estoy acordando de un artículo que apareció en el país... ...sobre lo que hizo el general Saez de Santa María... ...con el tema de los papeles de Socoa... ...que los consiguieron gracias a que hicieron... ...una venta ilícita de armas... ...sin embargo, consiguió un desmantelamiento de toda la cúpula de ETA... ...es que hay veces, por otro lado... ...cuándo, dónde y en qué momento hay que poner los límites... ...es un equilibrio bastante difícil... ...hay que limitarlo, pero por otro lado es inevitable... ...bueno, yo opino que todo eso es un rollo montado... ...eh... ...siempre se ha dicho la prensa cómo ha funcionado... ...la prensa funciona donde hay dinero... ...y vamos a dejarme de rollo eso de que diga... ...por los intereses de los demás no... ...eh... ...yo tengo un millón de pesos para pagarme... ...eh... ...en una página de un periódico... ...y a mí me ponen que soy el mejor... ...y a lo mejor le he dado una paliza a seis o siete antes... ...pero soy el mejor porque paga un... ...ese mundo lo conozco yo... ...yo he sido hombre de prensa... ...y qué opina de todas las cloacas que están saliendo ahora... ...todas las conversaciones, las grabaciones... ...bueno, eso yo lo que opino de las cloacas que son montajes... ...todos estos son montajes... ...eh... ...y la mejor cloaca que había era para coger a los políticos... ...y meterlas todas en una... ...¿me entiendes? ...y entonces funcionaría esto mejor... ...mira, yo la verdad que de política entiendo muy poco... ...entiendo muy poco y me gusta muy poco la política... ...porque la política para mí es... ...vamos... ...cero patatero para mí... ...porque para mí... ...hoy en día ningún político que hay... ...para mí vale nada... ...así que... ...la política entiendo muy poco... ...pero vamos, por lo que veo... ...no me gusta la política que hay... ...creo que es una vergüenza... ...una vergüenza enorme... ...creo que hay una mafia que está... ...eh... ...que está sentada ahí... ...y... ...y... ...maniobrando hilos... ...y que lo estamos permitiendo... ...lo estamos consintiendo... ...que no se hace nada... ...que por parte de la oposición... ...solamente hace que empeoran las cosas... ...porque... ...si... ...no, divide vencerás... ...al final creo que... ...que esta mafia está logrando lo que quiere... ...y encima nosotros seguimos... ...formando parte de ese pastelazo... ...que se están comiendo sin contar con nosotros... ...y sí, me parece una vergüenza... ...una auténtica vergüenza... ...bueno, por el personaje este... ...porque no sé cómo llamarlo de otra manera... ...pues... ...no sé cómo... ...un país, un estado... ...deja... ...porque... ...para eso tenemos el CNI... ...para eso tenemos... ...otros instrumentos... ...que este personaje... ...llega a tener tanto poder... ...tanto poder de presión sobre... ...partidos... ...sobre... ...sobre el mismo estado... ...sobre personas... ...ya concretas y individuales... ...a mí me parece increíble... ...increíble... ...increíble... ...como además... ...eso... ...a ciertos personajes públicos... ...ya no voy a hablar de políticos... ...se dejan... ...manipular... ...por un... ...por un... ...por un tipo así... ...la verdad... ...la selección absoluta... ...de fútbol femenino... ...ha conseguido... ...la clasificación... ...para la fase final del europeo... ...¿cómo estás viendo... ...la participación de las españolas... ...en esta competición? ...pues me alegro por ella... ...otra gente más dando pataditas... ...como decía... ...detrás de una pelota... ...como dice... ...como decía mi abuelo... ...no es el fútbol precisamente... ...lo que levanta mis pasiones... ...me da igual... ...si... ...si... ...son hombres... ...si son mujeres... ...el fútbol me interesa... ...de vez en cuando... ...veo un partido del Real Madrid... ...porque... ...porque... ...porque si es verdad... ...que juegan bien... ...o el Barcelona cuando está bien... ...pero no soy consumidor de fútbol... ...no, no... ...no es una cosa que me interesa demasiado... ...hombre, yo pienso... ...que están en la realidad... ...aquí nosotros... ...tenemos un concepto... ...de que la mujer... ...como no se la ha dejado votar... ...como esto... ...como lo otro... ...la mujer vale más que el hombre... ...¿eh? ...donde se ponga... ...¿eh? ...la mujer no tiene que luchar... ...por la igualdad... ...porque el que tiene que luchar... ...por la igualdad... ...es el hombre... ...la mujer vale mucho más que el hombre... ...donde se ponga... ...¿eh? ...de hecho... ...a mí me repatea cuando me dice... ...tu mujer trabaja... ...o tu hija trabaja... ...bueno... ...las mujeres trabajan siempre... ...¿quién lleva las casas? ...o eso no es trabajo... ...es más un trabajo que no es cobrado... ...entendiendo... ...yo en ese aspecto... ...chapó... ...orgulloso de ella... ...de la selección... ...y orgulloso de las que empiezan... ...hombre... ...yo me parece muy bien... ...lo... ...un lado de la selección... ...femenina y eso... ...está muy bien... ...aparte que... ...ha salido... ...selecciona a la... ...chavala... ...Alesia... ...pues la verdad... ...una sola jugadora... ...no es solamente... ...el equipo... ...pero vamos... ...influye mucho... ...pero vamos... ...están luchando... ...que por cierto... ...lo vi ayer... ...antes de ayer... ...y se clasificaron... ...con el empate... ...tenía bastante... ...pero bueno... ...al final... ...ganaron 1-0... ...y la verdad... ...pues... ...me encanta... ...ya que mi hija también juega... ...en la selección... ...pero no en fútbol... ...fútbol once... ...sino en fútbol siete... ...en fútbol sala... ...la verdad que... ...hoy en día... ...a las mujeres... ...se les da muy poca... ...promoción... ...en el fútbol y eso... ...y la del fútbol once... ...tiene un poco más... ...pero la del fútbol sala... ...tiene mucho menos... ...hay que ver... ...que... ...jugaron un europeo... ...la selección de fútbol sala... ...un europeo... ...y no lo televisaron... ...y no lo televisaron... ...eso vamos... ...eso es de vergüenza... ...que no televise un... ...y televisaron... ...un rugby... ...televisan esto... ...y televisan lo otro... ...y no televisaron... ...la... ...la selección española... ...de fútbol sala... ...y me parece muy bien... ...la selección española... ...que va... ...ha pasado a los cuartos... ...a ver si a Jola llega... ...a... ...a ganar... ...el mundial... ...no... ...bueno el mundial... ...el europeo... ...no... ...a ver si tienen suerte... ...y la gana... ...y le deseo... ...la mayor... ...suerte... ...del mundo... ...pues he estado viendo algo... ...no te mentiría... ...si te dijera que he visto... ...los partidos completos... ...pero... ...sí que lo he estado viendo... ...un poquito... ...y la verdad que es una maravilla... ...no... ...y me parece genial... ...que se le empieza a dar visibilidad... ...también a todo el deporte femenino... ...pero sigue haciéndome mucha gracia... ...que dentro de ese deporte femenino... ...y esa selección femenina... ...el entrenador siga siendo un hombre... ...no... ...creo que volvemos un poquito a... ...a... ...en fin... ...pero bueno... ...yo... ...a tope con ellas... ...y... ...y que se le siga dando... ...de verdad visibilidad... ...en los deportes... ...no solamente ese 30 segundos... ...que se le dedica... ...al deporte femenino... ...y 40... ...al masculino... ...sino que ojalá... ...de verdad llegue a haber... ...una... ...una equidad... ...en la información... ...sobre el deporte femenino... ...afortunadamente... ...afortunadamente... ...la... ...digo... ...la visibilidad que empieza a tener... ...el fútbol... ...el fútbol no... ...el deporte femenino... ...es un poco... ...mayor de la época... ...de la que yo vengo... ...en el TN... ...a pesar de que... ...les va a costar... ...un mundo... ...sobre todo en ciertos deportes... ...como el fútbol... ...eh... ...igualarse al... ...al masculino... ...pero da gusto ver que... ...con qué... ...con qué... ...agrado... ...y con qué... ...la gente... ...la aficionada al fútbol... ...acoge... ...este tipo de... ...de... ...de competiciones... ...y sobre todo... ...pues... ...representando a... ...a nuestro país... ...para mí es muy agradable... ...este... ...y otras representaciones... ...en otros deportes... ...el tenis... ...el Carolina Martín... ...bueno es que... ...podemos extendernos aquí... ...es un... ...un placer... ...un placer ver... ...que las chicas... ...son... ...también... ...tan deportistas... ...como los... ...como los chicos... ...como los chicos... ...como los chicos... ...que el podido... ...que el podido... ...como los chicos... Teniendo en cuenta la reticencia que tiene en estos momentos el Estado a bajar los impuestos, que se está poniendo las botas con la subida del IPC, pues nos están pidiendo que nos apretemos el cinturón, pero no veo yo que el Gobierno ni el Estado se aprieta el cinturón y sea en ese sentido copartícipe de esas medidas. Yo sacaría una defensa por la despoblación de los pueblos, yo lo tengo muy claro, en vez de dar dinero a los chiringuitos y todo eso, que se invierta, que el inmigrante que no tiene casa, que se lleve allí, que arregle la casa y que se quede en la casa, pero que se le dé vida a los pueblos rurales. Yo soy un gran defensor de los pueblos rurales, porque de ahí venimos, esa es la historia. Lo que hay que arreglar es Cádiz, que está muy sucio, que están todos los adoquines levantados y no miran, no miran las tardías, no miran por lo que hay que arreglar. En Cádiz hay que arreglar muchas cosas y está todo muy sucio y muy dejado de la mano. Cádiz no es el que era antes. Yo he conocido Cádiz, Cádiz siempre ha sido muy limpio y muy bonito, pero la verdad está muy dejado, está muy dejado. Está un poco dejado Cádiz de la mano, de la limpieza. El tema del abandono animal en Cádiz, en concreto en Chiclana, eso sí que es una vergüenza. Es acojonante, perdón por la palabra, con la cantidad de animales que hay abandonados. Y nadie se hace cargo, llamas a la policía, nadie se hace cargo. La perrera, por cierto, con sacrificio cero, no dan abasto. Creo que tenemos que hacernos mirar un poquito más. La ley que sacó nueva de defensa animal no ha sacado nada nuevo realmente que pueda ayudar a todo esto. Se deben de mirar y de contemplar nuevas leyes para esto, porque no dejan de ser animales, son seres vivos y realmente nadie hace nada. Solamente las asociaciones que no tienen dinero público no reciben ningún tipo de dinero y que se comen de lo que le demos los voluntarios. Entonces yo creo que había que mirar un poquito más de qué tipo de personas somos y que las entidades públicas que puedan hacerse cargo de esto, que echen un ojito, que algo estamos haciendo mal. Bueno, esto será controvertido. Lo digo hoy porque hoy estamos viviendo una avalancha sobre Cádiz. A mí me encanta que Cádiz esté de moda, pero como gaditano empiezo a notar y a sufrir las consecuencias de que Cádiz esté de moda. No puedes entrar en ciertas cafeterías porque están a tope, en ciertos restaurantes, en ciertos bares. Empieza a cambiar mi propia vida el que tanto turista se acerque a esta ciudad. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque vivir en Cádiz es un privilegio que no tiene mucha... Bueno, Cádiz, no solo Cádiz ciudad, sino Cádiz provincia, que yo la extiendo desde Chipiona hasta Tarifa y desde Conil hasta Torre Aláquime. O sea, ya te digo, para mí la provincia es una maravilla. Y bueno, hablando concretamente de esto, que es que estos días hemos estado sufriendo eso. Claro, estamos en temporada alta y la verdad que no es denunciarlo, porque lógicamente me van a matar mis amigos de los bares y de los restaurantes. Pero empieza a ser molesto, la verdad. Recogemos las cámaras y guardamos los micrófonos. La próxima semana volveremos a la calle para saber lo que Cádiz opina. La próxima semana volveremos a la calle para saber lo que Cádiz opina. La próxima semana volveremos a la calle para saber lo que Cádiz opina.